de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios queridos hermanos en cuanto a los jóvenes no casados no he recibido ningún mandamiento del señor pero les voy a dar un consejo pues por la misericordia del señor soy digno de confianza yo opino que en vista de las dificultades de esta vida lo que conviene es que cada uno se quede como está estás casado no te separes de tu esposa eres soltero no te cases pero si te casas no haces mal y si una joven se casa tampoco hace mal sin embargo los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles hermanos les quiero decir una cosa la vida es corta por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran los que sufren como si no sufrieran los que están alegres como si no se alegraran los que compran como si no compraran los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él porque este mundo que vemos es pasajero escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra llega el esposo salida a recibir a cristo el señor evangelio según san mateo en aquel tiempo se le acercaron unos fariseos que para tentarlo le preguntaron puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera no habéis leído él respondió que desde el comienzo el creador los hizo varón y hembra que dijo por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos harán una sola carne así que ya no son dos sino uno así lo que dios unió que no lo separe el hombre entonces preguntaron ¿por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones mas no fue así al principio mas yo os digo que quien repudia a su mujer excepto por fornicación y se case con otra comete adulterio dicenle los discípulos si tal es la condición entre hombre y mujer no conviene casarse pero él les dijo no todos entienden este lenguaje solo aquellos a los que se les ha dado hay eunucos que nacieron así hay eunucos hechos por los hombres y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos el que pueda entender esto que lo entienda si te salgas no te salgas si te salgas no te salgas no te salgas se salgas Gracias.